Esta vez nos vamos a Chancay, en la provincia de Huaral, en la región Lima. ¡Chancay! ¡Chancay! Donde la fe y la Semana Santa son tan antiguas como la leyenda de la Virgen de los Dolores, protagonista de esta nueva historia. En su cabeza brotaban rayos como de fuego, de luz. Un relato lleno de devoción que nos cuenta el fervor religioso de este pueblo. Porque la cantidad de votos que vienen de afuera, por primera vez, que lo conocen, la verdad es que Cristo impresiona. Desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua de Resurrección. Y continuando con las tradiciones, probaremos el tradicional bacalao. Entre margaritas y albahaca fresca. Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Este martes, inmediatamente después de nuestro cine, solo por TV Perú, mucho más que ver. Gracias. 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 Gracias.